Hola, bienvenidos a la sección de Bauzán. Hoy toca el rincón del misterio y hoy toca una subsección, diríamos, que se llama Me ocurrió a mí. Con esta subsección tengo pensado hacer entrevistas a la gente, a personas que han ocurrido cosas, digamos, paranormales, hacer una entrevista con mi grabadora y después subirla aquí, a este canal de Ciberemprendedores e intentar poner imágenes a la historia con fotografías para que veáis un poco lo que sintió por esta persona. Imágenes, si ella tiene imágenes de... si la persona que entrevisto tiene imágenes propias de la casa donde ocurrió o del sitio, pues las pondré y si no, pondré imágenes genéricas para acompañar un poco la historia y para que os metáis mal en la historia. ¿Qué ocurre con los sucesos paranormales? Estamos acostumbrados a los sucesos paranormales que nos enseña Hollywood, que son muy espectaculares, que son muy cinematográficos, pero a la gente corriente, a la gente normal, que conocemos, parece que nunca le pasan cosas extrañas. Pero si empezamos a preguntar, veremos con mucha más gente de la que creemos, le han pasado cosas extrañas. No tan espectaculares, como he dicho, como las películas de Hollywood, pero sí cosas que se podrían llamar paranormales, que no son normales. Yo en mi trabajo he podido hablar con distintas personas, despacho a mucha gente al día, y alguna vez, en algún momento así distendido, y para mi sorpresa ha sido que me han contado historias, historias increíbles, que le han ocurrido, que no habían contado a nadie, y por eso pensé en hacer esta sección dentro de los miércoles del Rincón del Misterio, donde hablamos de diferentes historias paranormales y misteriosas. Pues pensé hacer una subsección, a lo mejor cada dos miércoles o cada tres, depende, cuando tenga una historia que contar, cuando tenga un testimonio, pues iré poniéndolo para que vosotros lo oigáis. Dirigente absolutamente normal, que nunca había hablado de eso, y seguro que os va a gustar. Pero para empezar, yo tenía ganas de empezar esta sección hablando de me ocurrió a mí, cosas que me han ocurrido a mí, a mi familia. Iré contando así de tanto en cuando cosas que ocurrieron. En el anterior vídeo de psicofonías ya conté una experiencia medio psicofónica, que me ocurrió, la única. Y hoy os voy a contar un caso que se puede llamar premonición, que me ocurrió cuando era más joven, cuando era más pequeño, y me ha quedado grabado en la mente. Podéis creerme o no, no tengo por qué mentir, no gano nada, mintiendo ni imitándome cosas. Simplemente me encanta el misterio, y os contaré un día de dónde viene mi pasión por el misterio. Y tengo ganas de contar cosas, contar las historias que a mí me gustan, y compartirlas con vosotros, simplemente. Pues ya, sin más dilación, vamos a empezar con esta historia, me ocurrió a mí, con esta subsección, y voy a empezar hablando de cosas que me han ocurrido, o a mi familia. Esta historia, yo la titularía Premonición, y todo empezó en mi colegio. Cada año se hacían, a final de año, alguna actividad extra, extraescolar. Un año íbamos a Marinerán, que es una especie de zoo marino que hay aquí en Mallorca. Otro año, pues a lo mejor íbamos de viaje, a Andorra. Otro año hacíamos alguna teatro. Y ese año, no recuerdo bien la edad, debían ser unos diez años, por ahí. Ese año tocaban convivencias, se llamaban. Que era, con todas las clases, por ejemplo, de primero de eso, o anterior, o de sexto de primaria, o quinto, o como se llamara. Eran todas las clases, se juntaban para ir a un, se llamaba, cura, se llamaba, que era una montaña, es una montaña que hay en Mallorca, donde hay una especie de monasterio, y hay unas, como unos baracones, como unas habitaciones, con muchas camas, para quedarte a dormir ahí. Bueno, yo, de principio de año, sabía que a final de año haríamos la excursión esta, duraría dos días. Serían como una especie de acampada. Pero, me olvidé de eso. No pensaba en eso, porque aún quedaban bastantes meses. Y tenía en la cabeza, pues, otras cosas, que no era esto. Tampoco estaba nervioso por la excursión, ni tampoco estaba intranquilo por ir ahí. Simplemente no pensaba en eso. Lo que ocurrió es que, un par de meses antes, de la excursión, de la acampada, empecé a tener durante una semana, sueños. Sueños sobre la acampada. Al principio, pues, soñé cosas así como esporádicas de la acampada, pero, me sorprendió porque, a medida que pasaban los días de semana, los sueños eran mucho más reales, parecían más profundos, y me acordaba perfectamente cuando me despertaba del sueño. Cosa que no me ocurría anteriormente, porque yo, la verdad, cuando me despierto, duro muy profundo y los sueños, cuando me despierto, no me acuerdo de lo que he soñado. Prácticamente casi nunca. Pero, en ese momento, esa semana, me sorprendió, se lo dije a mi madre, que era verdad que estaba soñando con la acampada, con un lugar. Yo nunca había ido a cura, nunca había ido, se lo preguntó a mi madre, nunca había ido a esta montaña. No sabía ni, la verdad, quién existía. En Mallorca no solo hay playa, en Mallorca hay montañas, hay muchos sitios, muchos lugares muy interesantes, pero ese, justamente, no sabía que existía. Y empecé a soñar con eso, de pronto a mi madre, mi madre dice, no, yo tampoco he ido, tampoco ningún compañero me había hablado de eso, los profesores no habían, perdón, explicado apenas nada. Solamente que íbamos a la montaña es a pasar un fin de semana de convivencias, no dijeron lo que teníamos que traer, la ropa y tal, y nada. Pues un par de meses antes, como os digo, empecé a soñar, y recuerdo que ya cuando los sueños lo recordaba ya prácticamente al 100%, el primer sueño que recuerdo es subir con un autobús antiguo, un montón de curvas, y que yo estaba un poco intranquilo, porque los niños, mis compañeros en el bus, pues chillaban, saltaban, reían, los profesores intentaban poner orden, eso era lo que yo soñé, el primer sueño, digamos, oficial de la premonición. Soñé que estaban niños saltando yo, yo nunca tuve miedo a los buses, pero recuerdo que en el sueño me mareaba un poco, y pasaba mucha pena porque veía que el bus iba muy justo al lado de la carretera, que eran curvas muy altas, que iban subiendo, y recuerdo que yo estaba muy intranquilo en ese viaje, porque pensaba, estos niños como salten y como mis compañeros eran el burro, como hacen los niños a esa edad, pensaba, no sé, como en ese sueño, tenía la sensación de que nos caeríamos con el bus. Al día siguiente, ya soñé, es que lo soñaba como por etapas, al día siguiente soñé, ya que llegábamos, que había una gran cruz en la entrada de los barracones, que había un campo de fútbol, que el balón, si tiraba muy fuerte, yo veía jugar a niños en el sueño, y que el balón iba muy fuerte y se caía por la montaña. Una cruz, gigante, como he dicho, al lado de los barracones, un monasterio también muy grande con una iglesia, y recuerdo entrar en los barracones, dejar los trastos, una maleta, y recuerdo que en la entrada había, a lo mejor, 20 literas, dos, 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 y así cada parte, y recuerdo que eran de color verde militar, y que había como dos habitaciones, que la primera nos poníamos los chicos a dormir, y que los profesores decían que en la siguiente habitación se ponían las chicas, al día siguiente, al tercer sueño, ya soñé que me despertaba una noche en el barracón, todo durmiendo, y yo pasaba a través del cuarto de las chicas, porque el baño, los lavabos estaban al final, y tienes que pasar, sí o sí, por el cuarto de las chicas, y recuerdo que pasar por ahí, muy lentamente, para no despertar a nadie, y que un profesor se despertó, y me dijo dónde va, y le dije, pues voy al baño, es que recuerdo el sueño, los sueños que estoy contando, los recuerdo perfectamente, como si fuera una película, y nunca había pasado recordar tan preciso los sueños, eso era el tercer sueño, que entraba al baño y tal, y el cuarto sueño, lo que ocurrió, es que, un amigo mío, hizo un poco el loco, una noche, y los profesores, lo sacaron fuera, me acuerdo, para castigarlo, para que a ver si se tranquilizaba, y recuerdo que en el sueño estaba un profesor, con mi compañero sentado, en la loda de la cruz, que he dicho al principio, que tenía frío, que decía, tengo frío, y el profesor, va a estar aquí media hora, hasta que te tranquilices, y eso recuerdo en el sueño, y encima era un amigo mío, que estamos mucho tiempo juntos, y yo recuerdo que salía, y decía, pero no puede entrar, pero, porque no lo dejáis entrar, que tiene frío, y el profesor cuando vio que yo salía, pues, lo dejó entrar, hasta aquí, todo normal, dejé de soñar con eso, y al cabo de un par de meses, fuimos, llegó el momento, coge mi maleta, nos subimos al bus, y en el bus, yo ya no recordaba, no pensaba con unos sueños ya, no pensaba en pasármelo bien, ese fin de semana, con unos compañeros, y ya en el bus, empecé a notar, una sensación extraña, me empecé a marear, cosa que nunca me mareo, ni en barcos, ni en aviones, ni buses, ni nada, me empecé a marear, empecé a notar, los niños, saltando, riendo, y yo tenía una sensación, como en el sueño, que nos caeríamos del bus, al final, llegamos arriba, y dije, bueno, ha sido un, se me ha ido la olla, y, y a lo mejor, he relacionado el sueño, con esto, y ahí, y tal, vale, mi sorpresa fue al llegar, que efectivamente, había una cruz gigante, en la entrada, que había un campo de fútbol, donde había niños jugando, que un balón, se les escapó, y se les cayó, por la montaña, y, mi sorpresa fue al entrar, a los barracones, eran exactamente, 100% como había soñado, barracones, camas verdes, literas, de dos en dos, las chicas al final del pasillo, al final de la última, habitación, y nos dijeron, el baño está al final del pasillo, hay que pasar por el cuarto de las chicas, y nos dijeron, no hagáis el tonto, si duermen y tal, y era exactamente, lo que había soñado, me quedé así, se lo comenté a un par de compañeros, digo, es que, acabo de soñar eso, hace un par de meses, y es que exactamente, y me quedé como, un poco blanco, y vino un profesor, y me dijo, si estaba bien, si le pasaba algo, y le dije, pues se lo expliqué, digo, es que soñé exactamente, esto, que estoy viendo, que me suena a mí, hace mucho caso, nada de caso, la verdad, y nada, y me senté, en la litera, pues dormí, yo arriba, y mi compañero abajo, y esa noche, después de, nos hicieron un par de juegos, nos llevaron a una cueva, nos cantaron una historia, de una serpiente, después cenamos, bueno, todo así normal, nos lo pasamos súper bien, y esa noche, me despierto, y miro, abajo, y no estaba mi compañero, bajé, y, fui al baño, un profesor, me paró, me dijo, ¿dónde iba? le dije que iba al baño, igual como había soñado, y cuando salí, salí fuera, y vi a mi amigo, en pijama, con un profesor, que estaba dando, la bronca, que tenía frío, que decía, tengo frío, y yo le dije al profesor, pero déjalo entrar, que se muere de frío, y en ese momento, no, en ese momento, no pensé en el sueño, pero al día siguiente, al despertar, empecé a pensar, digo, pero si ha pasado lo mismo, que soñé, si fue exactamente, lo que ocurrió todo, ha pasado todo exactamente, y me quedé un poco, estaba un poco, la verdad, de esas convivencias, no me lo pasé de todo bien, porque, tenía esos sueños en la cabeza, tenía esos pensamientos, y es que no hay explicación, se lo conté a mis padres, se lo conté a mi madre, también sé que hablar un poco, y nada, por al volver, como he dicho, se lo conté a mi familia, y lo interesante, es que, recuerdo todo ese sueño, esos sueños, esos cuatro días de sueños, o cinco, a un hoy en día, lo recuerdo, con todos los detalles, cien por cien, y recuerdo, como me sentí, al llegar a ese lugar, y ver, que lo que había soñado, era exactamente lo mismo, ¿qué puede ser eso? no lo sé, un déjà vu, pero un déjà vu, es muy corto, un déjà vu, es cuando, te pasa algo, o ver algo, que crees que ya te ha pasado, pero es muy corto, son segundos, yo es que, lo que soñé, fue, todo exacto, todo, es que, el color, de las sábanas, el profesor, que me dijo, dónde iba, mi amigo fuera, la cruz, el campo de fútbol, todo, absolutamente todo, ¿qué fue eso? ¿un señor premonitorio? yo creía, que el sueño premonitorio era, incluso pensé no ir, porque digo, estoy soñando esto, y se va a caer el bus, por el, por la montaña, pero al final, cuando me acuerdo, llegar arriba, dije, uff, menos mal, yo creía, que el sueño era, una premonición, de que teníamos un accidente con el bus, ¿qué ocurrió? que el bus, fue rozando, las carreteras, todo el rato, no cayó, hubo un momento que sí, que tuvo que dar un frenazo, porque bajó un coche, y ahí me asusté mucho, ahora no recuerdo, pero, el sueño premonitorio era, más allá de lo del bus, era todo, esa montaña, eso, eso, todo, en los barracones, no recuerdo, si sonía alguna cosa más, que coincidió, pero, lo que recuerdo es, es que era 100% todo, y el sueño era, muy real, no era el típico sueño, un poco raro, un poco, que no sabes, explicarlo, no te acuerdas, de todos los detalles, que me acordaba, perfectamente, podía haber dibujado, todo ese lugar, sin equivocarme, apenas, ni un 1%, ¿qué fue eso? ¿un super sueño premonitorio? ¿una iluminación que tuve? es que no sé, no sé cómo explicarlo, eso me ha quedado siempre grabado, curiosamente, no he vuelto a ese lugar, ni de excursión, ni con, ni con mi mujer, ni con amigos, en un lugar que no, cada vez que hablo, no sé, se ponen los pelos de punta, suelo pensar, sobre todo lo del bus, yo estaba convencido, que pasaría algo con el bus, y por alguna razón, no pasó, pero soñé, todo eso, ¿qué era eso? un sueño premonitorio, que, duró una semana, ¿por qué me ocurrió eso? me quería, el sueño, me quería decir algo, mi subconsciente, quería decirme algo, me avisaba de algo, y efectivamente, me avisaba de algo, al cabo de un par de días, en el colegio empezaron a faltar niños, lo que ocurrió, es que, me estoy poniendo, los pelos de punta, lo que ocurrió, es que había habido, una intoxicación, alimentaria, yo tuve dolor de barriga, y diarrea una noche, 4 o 5 compañeros, al cabo de dos días, que teníamos que volver al colegio, o 3, no me acuerdo, no acudieron, porque se intoxicaron, con algún alimento, que comimos ahí, y recuerdo, los profesores, decir que, que había habido, muchos casos, hay una mosca por aquí, así que, estoy convencido, que el sueño premonitorio, que yo creía que era, que pasaría algo con el bus, era, que me avisaba de alguna manera, que ocurriría algo, y me lo mostró, mi subconsciente, o lo que fuera, me lo mostró de esa manera, haciéndome ver, que ese lugar, pasaría algo, y por eso, creo que más, que un sueño premonitorio, mi duda es, todos estos años, es, que es lo que provocó, que ese sueño, me avisara, de que ocurriría algo, y además, estuve toda la semana, intranquilo, antes de ir, porque pensé, en lo del bus, ahí no estaba, muy contento, yo siempre, me gusta comer mucho, cualquier cosa, recuerdo, que no comí mucho, esos días, por eso, a lo mejor, no me intoxiqué tanto, al final, no fue una intoxicación, intoxicación, muy grave, pero, cuatro, cinco niños, o seis, o más, se intoxicaron, así que, fue un supermonitorio, que, me avisaba de algo, y me lo mostró, de esa manera, y, no he vuelto a tener, ningún sueño de estos, lo he comentado, con gente, y un sueño tan, tan real, tan 100% exacto, no me han dicho, que les ocurriera, porque he preguntado, le han pasado cosas de esto, y tal, pregunto a mis compañeros, alguno me dijo que sí, que no, que al final, no quiso ir, pero, tampoco me explicó, éramos más pequeños, y claro, tampoco me explicó, nada, exacto, pero, estoy seguro, que de alguna forma, me estaba avisando, que algo ocurriría, no pasó nada grave, pero, efectivamente, ocurrió, una intoxicación, alimentaria, esta es la historia, de, me ocurrió a mí, tengo mal historias, mi madre, sobre todo, os voy a contar un par de historias, que ocurrieron a mi madre, no espero que me creáis, ni, solo espero, como hacer reflexionar, y ver que, la gente, como nosotros, la gente de la calle, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, pues a veces, les ocurren cosas, extrañas, como he dicho, tan espectaculares, como las películas, pero, sí que son extrañas, a lo mejor, solo ocurren, una vez en su vida, o dos, pero si preguntáis, haced la prueba, preguntad, a familiares, amigos, vecinos, que tengan confianza, y veréis, como muchísima gente, ocurren muchas cosas, de este tipo, no, no son cosas, que se saben las puertas, de las casas, y un cuchillo va, volando hacia ellos, como nos muestran Hollywood, que ha ocurrido, de verdad, algunas veces, pero, eso ya es otro tema, pero, sí que es verdad, que gente, digamos, normal, como nosotros, gente de calle, le ocurren cosas, extrañas, paranormales, y algunas, que son los que son más famosos, ya, sumen el listón, y ya son casos, increíbles, pero, haced la prueba, preguntad, a compañeros, amigos, familiares, y veréis como, de cada 10 personas, 2 o 3, seguro que han vivido, o algún sucio paranormal, han visto alguna luz extraña, algún sueño premonitorio, gente que, el misterio no le interesa, que, y veréis como, os van a contar historias, que os va a sorprender, por eso, esta es mi subsección, me ocurrió a mí, hablaré un par de vídeos, hablando de historias, como estas, que me han pasado, mi familia, o algún amigo conocido, y, a medida que tenga, grabaciones, de, de entrevistas, las iré subiendo, y nada, espero que os guste, que os haga reflexionar, no pretendo, que me creáis, simplemente os cuento, mi historia, porque, en el misterio, hay gente, que no quiere contar nunca ya, la historia, de algo que le ha pasado, prefiero olvidarlo, pero a mí me gusta, contar estas cosas, para que la gente vea que, no sé qué explicación tienen, a lo mejor, dentro de 100 años, sabremos la explicación, pero que hoy en día, aún hay misterios, que no se conocen, esto es todo, espero que les haya gustado, y hasta la próxima.